Hola mi gente bonita, bienvenidas de nuevo a Norma Cocinando con Sazón. Hoy les voy a preparar un poco de salsa matcha. Aquí esterelicé unos frasquitos. Se lavan muy bien y se ponen a hervir en agua caliente por unos minutitos. Para que queden muy bien esterilizados y limpiecitos. Es donde la vamos a poner cuando ya está, preparemos. Así es que empezamos. Pues aquí como les digo mi gente bonita, aquí ya tenemos nuestros ingredientes para hacer nuestra salsa matcha. Aquí tenemos nuestro chile de puya. Aquí tenemos chile morita. Aquí tenemos chile de árbol. Estoy usando el chile de árbol y ya le quitamos la colita. Aquí tenemos una cabeza de ajos. Una taza de cacahuate. Y una taza de ajonjolí. Y nuestro aceite virgen de oliva. Necesitamos usar un aceite que sea de buena calidad por la razón de que nos vamos a comer ese aceite con nuestra salsa. Así es que necesitamos pues tener un buen aceite si lo vamos a consumir, ¿verdad? Por eso es mejor no comprar un aceite de baja calidad y es mejor un aceite de oliva virgen. Bueno, vamos a empezar por, vamos a tostar nuestra ajonjolí. Es lo que va tostado, todo lo demás va doradito en aceite. Así es que doradito, frito, en aceite, como ustedes le quieran nombrar. Desde el ajo, el chile de árbol, el chile morita, el chile puya, el cacahuate, todo eso lo vamos a pasar por aceite calientito. Lo vamos a pasar que no se nos requeme, nada más que se nos haga un poquito tostadito. No tan requemado, porque entonces la salsa nos va a saber muy pero muy amarga. Y no queremos que nos sepa amarga, queremos que salga muy pero muy sabrosa. Así es que empezamos. Ya estamos tostando nuestro ajonjolí. Que nos quede tostadito, no quemado. Nada más que sea un tostadito, un poco el cafecito. Para que agarre un colorcito suave. Este es un ajonjolí sin tostar. Que viene siendo natural. Hay uno que ya viene tostadito. Pero yo lo agarré natural. Que es sin tostar. Se pueden fijar el color que está agarrando. Ya un color cafecito, tostadito. Nada más que no se nos queme, pero que quede tostadito. Ya estamos calentando nuestro aceite para freír o dorar, como ustedes le nombren. También tostar un poco nuestros ajos. Y después vamos a poner, que saquemos los ajos, vamos a ponerle cacahuate. Para ir tostando, dorando, friando, todo, cosa por cosa. Ya tenemos aquí nuestros ajos. Para que se doren un poquito. Esto exactamente es una cabeza de ajos. También lo que puedes hacer es cortarla en rebanaditas. Más pequeños. Pero yo ahorita los puse así, los dientitos de ajo enteros. Pero es opcional. Si los quieres rebanar, está bien. Pero yo los puse así, de todos modos los pongo en la licuadora. Y los voy a poner en la primera tanda que ponga para licuar. Para que se licue muy bien el ajo. Porque ya la segunda tanda que voy a licuar, va a hacer que quede un poquito más crunchy. Más martajado el chile. Para que no esté tan licuado como lo que vamos a licuar por la primera tanda que vamos a poner en la licuadora. Para que no nos quede tan licuado el chile. Que nos quede un poquito así martajado. Aquí tenemos nuestro ajo. Ahora vamos a poner el cacahuate. Es una taza de cacahuate. Una taza de ajonjolí. Ya sacamos nuestro cacahuate. Como ven, quedó cafecito bajito. Nada de quemado. Nada se nos puede quemar porque la salsa nos va a hacer amarga. Y menos el chile. El chile tiene que quedar muy suavecito. No requemado porque amarga nuestra salsa. Bueno, ahora sigue. Vamos a poner nuestro chile puya. Y nuestro chile morita. A freír. Y aquí va un palito. Esto es más bien para suavizar el chile. Para que se suavice. Para que se dore un poquito. No para requemarlo. Ya sacamos nuestro otro chile. Que es el morita. Y el chile puya. Ahora ya pusimos el chile de árbol. Para que se fría un poquito. Se suavice. Miren que bonito se está dorando. Muy parejito. No más que no nos vaya a quemar. Tenemos que siempre estar muy atentos. Y acuérdense que para moler. Tiene que tener bastante aceite. No nos queda tan espesa. Para que no se nos haga dura. Ya estamos sacando nuestro chile de árbol. Ya quedó muy bien. Muy parejito. Ahora lo que vamos a hacer. Que vamos a dejar enfriar. Que esté frío el aceite. Porque no lo podemos poner en la licuadora caliente. Porque se nos daña nuestra licuadora. El aceite tiene que estar. Frío. O muy tibiecito. Pero no caliente. ¿Verdad? El chile puya. Y el chile morita. Yo los freí juntos. Ustedes si gustan. Lo pueden. Lo pueden freír separado. Pero. Yo no veo. Por qué no freírlo junto. Si lo vamos a moler junto. ¿Verdad? Nada de que. Eso tiene que ir separado. Así me ahorro más tiempo. Y ya. Todo queda listo. Más rápido. Este aceite. Lo vamos a dejar reposando. Para que se nos enfríe. Lo apagamos. Después. Cuando lo vayamos a poner en nuestra licuadora. Lo vamos a colar. Para quitarle. Para quitarle toda tanta semilla. De todos modos. El chile lleva bastante semilla. Para que el aceite. Entre un poquito más limpio. A nuestra licuadora. Para moler. Así es que. Parece que ya terminamos. Ya nomás nos va a faltar ponerle. La pimienta y la sal. Cuando lo estemos licuando. ¿Qué les parece? Es fácil. No es nada. Que muy elaborado. Ni muy difícil. Cosas fáciles de conseguir. Y esa salsa es. Hasta que te la acabes. No se te pierde. No se echa a perder. Deliciosa. También estoy haciendo para vender. Pues aquí ya tenemos. El chile morita. El chile puya. Le pusimos una cucharadita de pimienta. Le vamos a poner el ajo. Que es una cabecita de ajo. Le vamos a poner parte de ajonjolí. También le vamos a poner sal al gusto. Y le vamos a poner. Una parte de cacahuate. Y la otra parte la vamos a poner. Cuando hagamos. Lo demás. Vamos a ir por partes. Porque no podemos poner. Demasiado. Demasiadas cosas para que se. Licúe muy bien. Aquí tenemos el chile. Chile de árbol. Vamos a poner una parte de chile. Y este lo vamos a licuar después. Cuando ya vamos a amortizar nada más el chile. Que no nos quede tan molido. Esta primera parte. Si la vamos a hacer un poquito más. Más licuado. Y le vamos a poner. El aceite. Pero lo vamos a. Colar. Aquí colamos nuestro aceite. Nos quedó la semillita que tenía. Tenemos hasta aquí de aceite. Le vamos a poner un poquito más. No podemos escatimar en aceite. Porque no nos puede quedar. Tan espesa. Nos queda una salsa suave. Aquí estamos licuando nuestra salsa macha. Que tiene suficiente aceite para licuarse. Y como les dije. Tiene que ser un aceite. De no. De buena calidad. Que sea un aceite virgen. Si es posible. Aceite de oliva. Porque pues. No lo vamos a comer. Verdad. Con nuestra salsa. Así es que. Que sea un aceite. Bueno. Aquí tenemos la segunda parte. Que ya viene siendo. El resto de chile de árbol. Cacahuate. Y un poquito más de ajonjolí. Y reservamos un poquito de ajonjolí. Para ponerle al último. Así nada más. Sin moler. Sin licuar. Pues miren aquí mi gente bonita. Aquí tenemos ya nuestra salsa macha. Así nos debe de quedar. Perfecta. Que no le falte aceite. Y suave de manejar. Por eso se ve así. Porque lo último. No lo molimos tanto. Como la primera parte. La primera parte. Se muele un poquito más. Y ya la segunda. Se tiene que mirar así. Como en sus semillitas. Y todo eso. Y aquí ya está lista. Nos salió bastante. Así es que vamos a poner. En nuestros frascos. Que ya lavamos. Y telirizamos. Bien. Bien limpiecitos. Bueno mi gente bonita. Ya está lista nuestra salsa. Ya la terminamos. Aquí ya la pusimos en sus frascos. Espero les haya gustado este pequeño video. Bueno no tan pequeño. Un poquito grandecito. Pero con todas las indicaciones. Muchas de ustedes ya saben hacer esta salsa macha. Y muchas personas no. Así es que. A quien le sirva. Espero que. Que la elabore. Y si te gusta. Y lo quieres compartir. Muchísimas gracias. Y no se te olvide de darme un like. Que el like. Es bien productivo. Para mi canal. Y es gratis. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.